Padres y madres de menores con cáncer en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez se manifestaron una vez más para exigir a las autoridades estatales y federales de salud el abastecimiento de medicamentos que se ha dejado de proporcionar a más de 280 menores en el último año. Ciudadanos salieron a marchar por la principal avenida de la ciudad hasta arribar a la explanada central frente a Palacio de Gobierno, pidiendo el abasto de medicamentos para así evitar que se suspendan los tratamientos. Padres y madres indicaron que el hospital pediátrico ganó un amparo para garantizar que los medicamentos a los 280 menores se otorguen en tiempo y forma. Sin embargo, ni este amparo ha funcionado para que los tratamientos se entreguen en su totalidad, lo que ha causado retrocesos en la salud de las y los pequeños. Es como ir reteniendo nada más la enfermedad. Entonces, si un niño con cáncer tiene el 70% de sobrevivencia con medicamentos, sin ellos va a tener mínimo el 30% o nula posibilidad de que se recupere. Entonces, es increíble que a quien le compete esta situación sea tan inhumano. Advirtieron que de no tener una solución con el secretario de Salud en el estado de Chiapas, continuarán manifestándose mediante huelgas, marchas y otras acciones. Sabemos que este asunto es un tema federal, pero por parte del estado tampoco hemos obtenido ningún apoyo. Tampoco ellos se solidarizan con nosotros para decir que vamos a buscar una solución, como ha pasado en otros estados, que el estado ha donado alguna cantidad para compra de medicamentos. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.